En el Perú se producen unas 20.000 toneladas de basura por día. Un 60% de esa basura acaba acumulada al aire libre en botaderos como este, sin ningún criterio de selección ni control ambiental, convirtiéndose en peligrosa fuente de contaminación, enfermedades y otros problemas. Con el tema del botadero tenemos varias consecuencias. Es proliferación de los vectores, moscas, roedores, animales que consumen ahí. El principal es la mosca y eso llevaría la contaminación hacia la población más cercana. Hay mucho reciclador informal en ese sector, niños que también cumplen el tema del reciclador. En claro contraste con el lamentable panorama mostrado, la alternativa inteligente y sustentable es la disposición de residuos en un relleno sanitario, que es una técnica de disposición final de los residuos sólidos que no causa molestia ni peligro para la salud. Tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de su clausura. Hemos mejorado gracias al relleno sanitario que tenemos. La gente se va dando cuenta. Y ahora ya no hay mucha contaminación. En un botadero proliferan insectos y roedores porque los residuos están expuestos. Se generan malos olores y emisión de gases tóxicos. Además, se quema y dispersa la basura. Esta área se opera en condiciones insalubres. Se practica reciclaje informal y crianza de cerdos. En un relleno sanitario se compactan y cubren los residuos a diario. Existen chimeneas y quema de gases tóxicos. Se concentran los residuos y se crean celdas de manera continua y programada. El relleno lo opera personal técnico bajo medidas de seguridad y sin riesgos para la salud. Aquí se procesan los residuos y no hay crianza animal. Con una vida útil de unos 10 años, el relleno sanitario es el producto del trabajo de la ingeniería civil, ambiental, la química y la biología, entre otras especialidades. Su construcción tuvo varias etapas y contempló rigurosas medidas de seguridad ambiental. Tiene todos los componentes que, de acuerdo a ley, te piden para que no se llegue a contaminar. Lo principal es la mitigación de todos los impactos que genera la disposición de los residuos sólidos. Un buen relleno sanitario que genere un impacto positivo en la vida de las personas empieza por elegir una ubicación y terreno adecuados, lograr un trazado y diseño operativos, una buena operación y control ambiental, control de lixiviados y de gases, monitoreo ambiental durante la gestión, la clausura y el monitoreo ambiental posterior. También hay un componente logístico muy importante basado en el financiamiento del programa, entrega de maquinaria, camiones compactadores y herramientas que facilitan la recolección. Los beneficios que genera un relleno sanitario demandan el interés y esfuerzo de las autoridades locales para crear las condiciones necesarias que permitan su ejecución. Ya se empezó y esto a nivel nacional debe seguir. Debería replicarse en diferentes provincias. Un relleno sanitario es lo que necesita el pueblo. Debería replicarse en diferentes provincias. 2 3 3 Son